¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy les contaré cuatro anécdotas de la época de oro del cine nacional. La primera, el productor mexicano Ismael Rodríguez terminó hipotecando su casa para duplicar la suma de dinero con tal de convencer a María Félix de trabajar en la película Tizoc y también Pedro Infante se tuvo que volver productor asociado para aumentar el presupuesto exigido por la doña con lo cual además de una esclava de oro ésta finalmente aceptó. La segunda, el odio entre Mario Moreno Cantinflas y el charro cantor Jorge Negrete tras querer ser presidente de la Asociación Nacional de Actores Jorge y Mario terminaron detestándose a tal grado que un día la actriz Leticia Palma acusó al charro cantor de quererla golpear algo que no era cierto pero que Cantinflas intentó usar contra Negrete no obstante al final se supo que era mentira causando el veto de Leticia Palma del cine nacional. La tercera, Ismael Rodríguez convenció a Jorge Negrete de trabajar en dos tipos de cuidado al lado de Pedro Infante el cual estaba nervioso pues sabía que Jorge era alto y había estado en el ejército. De alguna manera no podía llamarlo por su nombre sino como don Jorge esto porque Pedro Infante lo respetaba. La cuarta, Pedro Infante ayudó a una mujer con dinero para que costeara la hospitalización de su hijo. Esto fue así, un día llegó a la residencia del ídolo de Guamuchil una señora quien solicitó al mayordomo hablar con Pedro. Este le avisó a Pedro quien salió a atender a la mujer y al saber por boca de ella que no tenía dinero para los medicamentos de su hijo entonces Infante sacó varios billetes de 500 pesos de esa época y se los dio para ayudarla.